hola que tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com hoy os traemos un simulador de coches libre simulador que es un auténtico veterano y que lleva con nosotros pues quizás más de 20 años es un simulador que bueno pues si estáis un poquito al tanto pues sabréis que es la base de otro conocido juego que se llama speed dreams y que bueno que nuestra web y en nuestros vídeos de youtube pues le hemos dedicado uno bastante atención bueno pues nada hoy vamos a ver un poquito lo que es torx y vamos a jugar un poquito con él para que todos veáis bueno pues las cualidades que tiene que son muchas y bueno pues digamos que es bueno pues recordar de dónde viene todo vale bueno pues estamos aquí en la pantalla principal de torx y tenemos bueno pues tres apartados en el primero carrera donde encontramos todos los modos de juego que dispone tenemos carreras rápidas una carrera para el sin ser de campeonato una carrera de resistencia campeonato y una carrera bueno pues variada digamos que así luego podemos practicar por supuesto podemos practicar en las pistas que nosotros queramos bueno esto sería la pantalla principal de los modos de juego y luego tenemos la pantalla de configuración donde podemos configurar pues valga la redundancia en nuestros jugadores aquí tenemos por ejemplo bueno pues tenemos mi jugador configurado aquí tendríamos en la categoría en la que podríamos jugar como veis pues hay unas cuantas categorías vale y bueno pues vamos a empezar con la trv 1 que es la es la más mítica probablemente cuando veáis vídeos y screenshots de este juego pues veáis los típicos coches de torx que serían pues los trv 1 y los trv 3 vale luego iremos viendo los poquito a poco podemos escoger pues el número que vamos a ponerle a nuestro coche también bueno el tipo de cambio si queremos automático manual vamos a dejarlo manual y luego pues el nivel nivel de juego vamos a dejar pues yo que sé en una cosita un poquito a medias vale ni novato ni amateur vamos a dejar en semi pero por ejemplo y luego pues la opción de auto reverse que es una opción que bueno pues si la tenemos activada lo que va a hacer es que nos va a enderechar el coche vamos a quitar porque es una tontería luego por supuesto tenemos el apartado de controles donde podemos configurar pues lo que queramos si queremos jugar con teclas con teclado ratón si queremos jugar con un mando o por supuesto pues con un volante en mi caso tengo mi g29 completamente configurado sin ningún tipo de problema incluso podemos calibrar vale volvemos atrás porque ya lo tenemos calibrado y bueno pues ya tenemos todo esto hecho por lo tanto le damos a cancelar no vaya a ser que nos carguemos algo y luego por último tenemos la parte de opciones donde podemos escoger bueno pues por ejemplo la visibilidad el humo las marcas de frenazos y el factor que sinceramente pues no tengo ni idea de lo que es aquí por ejemplo tenemos el renderizado de de las ruedas que puede ser detallado o simple vale y luego aquí tenemos pues el tema de resoluciones de profundidad de color el tipo de venta y si queremos ventana o pantalla completa y el vídeo mouse inicialización o sea la inicialización de los modos de vídeo en este caso pues tenemos que no vamos a tener ningún tipo de problema con este juego en los ordenadores actuales porque bueno pues es un juego que está desarrollado desde hace muchos años el motor gráfico es un motor gráfico 3d pero bueno es consume muy poquitos recursos vale no vamos a tener ningún tipo de problema y por último bueno pues tenemos el tema del sonido que bueno podemos poner el sonido apagarlo o encenderlo y luego pues quitar la música o dejarla o dejarla puesta y por último tenemos el apartado de open gel que bueno pues aquí podemos comprimir las texturas o utilizar más bien texturas comprimidas y luego bueno pues el tamaño máximo de las de las texturas como veis las configuraciones que tenemos no son muy no son muy amplias pero bueno para el caso nos sirven perfectamente bueno pues vamos a empezar de una vez vamos a jugar por ejemplo pues una carrera rápida un quick race y vamos a darle bueno pues por ejemplo vamos a configurar la carrera y como veis bueno pues tenemos en varios tipos de pistas tenemos que en pistas de carretera pistas de tierra o sea de grava de tierra después tenemos los típicos óvalos que vemos en la indie y bueno no hay más en este caso no hay más y luego dentro de cada una de ellas por supuesto pues tenemos un mogollón de circuitos diferentes nosotros vamos a dejarlo en el circuito en el que estábamos era este era este que bueno pues el will 2 por la forma que tiene juraría que es el circuito conocidísimo circuito de suzuka y uno de mis favoritos por supuesto vamos a empezar con con este circuito y aquí es donde escogeríamos pues los rivales vale en mi caso saldría de primero lo vamos a poner para abajo de todos salir de último no sé cuál será el nivel de los bots pero espero que no sea muy alto y luego pues aquí los podríamos escoger por los diferentes bots en este caso tenemos que tener mucho cuidado con los bots que escogemos porque si nos fijamos cada uno bueno pues es de una categoría diferente podríamos mezclar categorías escogiendo diferentes bots vale si vamos a correr por ejemplo con la categoría que hemos escogido que es trv 1 pues lo lógico es que todos los bots que tengamos sean de la misma categoría para que bueno pues no no haya mucha diferencia y nada pues si navegamos un poquito por aquí le damos a select pasa para este lado y ya empieza pues o sea ya quedaría añadido a la carrera y nada sin más vamos a empezar aquí escogeríamos el número de vueltas o la distancia en kilómetros aceptamos y le damos a new race para empezar la carrera y bueno allá vamos esto sería torx vamos a ver qué tal se nos da como veis los gráficos bueno pues son bastante no están nada mal para teniendo en cuenta bueno pues se trata de un juego libre y bueno pues obviamente pues nos recuerdan muchísimo muchísimo a otro gran juego que es spirit dreams que bueno por supuesto pues es un juego que tiene su base en este en este torx bueno ya nos hemos salido como veis pues se trata de un simulador la condición no es nada arcade y bueno pues por ahora lo que es la respuesta del volante es bastante buena no tiene por feedback supongo que no tiene por feedback pero lo que es el giro que estoy realizando con el volante pues se traduce bastante bien en lo que es vamos a ver si somos capaces de villar esos dos que van delante vamos a apurar un poquito el paso y vamos a concentrarnos un poquito en lo que es la conducción esta curva si no me equivoco era bastante chunga hemos pisado la la hierba y nos hemos salido me da que no vamos a pillarlos bueno por supuesto tenemos bueno por supuesto tenemos una opción muy interesante y es que podemos activar por supuesto pues el abs y el asr que sería el control de tracción vale bueno tenemos también por supuesto diferentes vistas no sólo desde desde lo que sería el morro del coche podemos poner más vistas si queremos esta sería pues la vista desde el frontal la vista trasera que es quizás bueno pues la más vistosa para para que podáis ver pues por ejemplo modelado de los coches esta sería desde un poquito más lejos yo no me acostumbro a estas vistas externas y bueno nos está metiendo una paliza brutal vamos a ver si somos capaces de reducir un poquito la distancia tenemos que tener cuidado porque pega unos latigazos bastante importantes como os digo podríamos desactivar el control de tracción y el abs pero bueno entonces ya incluso sería bastante bastante más difícil casi se nos va hemos tenido que controlar con el volante esta curva se las trae no sé si hemos reducido algo la distancia pero bueno tenemos como veis por ahí información en pantalla aparte de los típicos velocímetros 50 revoluciones pues también tenemos el eje de fuerzas tenemos indicadores bueno pues de la cantidad de fuel que tenemos o sea de combustible los daños del coche la clasificación el tiempo que llevamos recorrido qué pasa que bueno si me pongo a ver todo eso al final aquí no era necesario reducir aquí si yo juraría que aquí en suzuka hay una buena chica yo creo que no los pillo ni de risas vamos pero como veis es un simulador que bueno pues resulta bastante bastante divertido conducirlo no os engañéis no os dejéis engañar por por el tema gráfico yo desde mi punto de vista los juegos es algo mucho más que el tema gráfico los juegos tienen que proporcionar sensaciones y bueno pues este tiene bastante sensación de velocidad por lo que estoy viendo bueno también me gustaría deciros que debe ser como debe la última vez que jugué a torx si no me equivoco fue hace sin exageraros nada pues siete ocho años y lo había probado así muy por encima ahora he decidido volver a usarlo porque bueno como sabéis pues me encantan los juegos de coches me he pasado frenando me he pasado frenando tanto que se me ha ido el coche bueno pues he decidido volver a rescatarlo un poquito porque es un juego que merece la pena mucho y además no vais a tener ningún problema para encontrarlo en ningún en ningún repositorio de vuestras de vuestras distribuciones por ejemplo en ubuntu es tan simple como hacer un apt-get install en torx y ya queda instalado incluso hay un flat pack que podéis descargaros de flat hard pero no es necesario en los repositorios por norma general lo vais a encontrar vamos a ver si esta curva la podemos tomar a toda velocidad si vamos a reducir un poquito para tomar esta chica que bueno pues la han rebajado mucho bueno pues hemos llegado de últimos como veis bueno pues no resulta no es tan fácil como parece el juego pues nada si queréis probamos también otra podemos probar por ejemplo pues una carretera de no campeonato o sea una carrera simple con su clasificación y demás pero bueno vamos a configurar otra categoría de coches por ejemplo ahora vamos a probar la TRB3 vamos a darle aquí a aceptar vamos a carrera la vamos a configurar y vamos a escoger pues yo que sé por ejemplo Brom de Hatch que es el circuito de Brom de Hatch en Inglaterra lo aceptamos y nos vamos a cargar pues todos estos bots que tenemos por aquí y ahora tendríamos que añadir bots de la clase 3 es muy sencillo para navegar por aquí simplemente dejáis el botón de ratón pulsado y ya te va marcando en la descripción aquí está TRB3 este lo podríamos añadir una cosa que no está bien es que por ejemplo pues no funciona no funciona el scroll del ratón es una pena para esto sería bastante útil otro más vamos a ver que tenemos por aquí otro más vamos a ver si tenemos otro TRB3 y vamos a escoger uno más y ya lo dejamos aquí bueno pues ya tenemos unos cuantos unos cuantos bots contra los que competir nos vamos a poner de últimos y vamos a comenzar pues una nueva carrera en Brom Hatch primero pues vamos a ver aquí pues como hacen la clasificación los bots esto es una simulación que hace el juego y bueno pues cuando termine la simulación nos tocará a nosotros allá vamos bueno como veis estoy poco práctico ya no sé por qué ahora no me funciona se me ha quedado pillado aquí el coche ahora parece que le cuesta bastante vamos a meter la marcha atrás a ver si así podemos agarrar un poquito mejor bueno esto es estamos viendo un bug en directo porque esto no es normal en teoría debería funcionar vamos a probar a quitar el control de tracción sí el control de tracción nos la estaba jugando bueno pues continuamos ahí el control de tracción cayó un poquito bueno creo que ya no vamos a hacer tiempo me da a mí que que nos van a ganar bueno pues vuelta invalidada no sé si podemos eh anular esto pero bueno tendríamos que hacer un tiempo y según el tiempo que saquemos pues obviamente tendremos una clasificación vale bueno el tema es que estoy viendo yo eh que que no podemos continuar la siguiente sesión eso es un fallo tendríamos que poder darle a continuar hasta la siguiente sesión que sería la carrera eh pero bueno podemos eh probar por ejemplo bueno pues eh con otra nueva carrera a ver si nos pone los coches correctos parece que hemos vuelto a suzuka sí bueno vamos a ver tenemos que configurarla y poner el circuito que antes estábamos poniendo el problema es que todos los demás son trv1 bueno vamos entonces ha de seleccionar otra vez esto y vamos a seleccionar unos cuantos trv3 que si no me equivoco era este uno este era otro este era otro creo que son todos los últimos de cada nombre los trv3 y vamos a ver aquí otro y el último venga el olethros este eh trv3 muy bien bueno pues nos ponemos de últimos aunque luego no no conseguíamos adelantar a ni un solo coche y vamos allá nueva carrera en brandshatch vamos a ver las vistas este sería un coche de la trv3 no sé cuál sería la correspondencia con con la vida real con la vida real supongo que será pues uno será el gt1 trv1 y trv3 pues será gt3 supongo no hemos conseguido adelantar un coche a ver por cuánto tiempo justo por cuánto tiempo por poco aquí para hacer la típica el típico giro nos venía bien tener el control de tracción desactivado vamos a desactivar el control de tracción a lo bruto venga venga a lo bruto venga una curva un tanto chiquilla una especie de chicane ahí justo detrás de la curva ala no lo podéis ver soy un auténtico paquete Pero bueno, no he practicado nada antes de jugar, o sea que creo que tengo una pequeña disculpa. A ver si por lo menos soy capaz de no llegar de último. Nada, sin el control de tracción el coche sale de las curvas como un demonio, vamos. Vamos a activarlo de nuevo. Bueno, al menos lo que es el contravolante funciona. Esta curva siempre la tomamos mal, ¿eh? Bueno, tomamos. Hablo aquí como si todos hiciéramos lo mismo. Bueno, creo que para que vierais esta categoría está bien. Vamos a probar otra categoría más. Y nos vamos de nuevo aquí a configurar. Off-Rowse. Baja. Vamos a probar por ejemplo esta OV1, que si no me equivoco sería pues coches de tipo fórmula. Vamos a ver. Vamos a Quick Race, la volvemos a configurar. Escogemos otro circuito, por ejemplo Corscrew. Y nos vamos a cargar aquí todos los bots. Ahora tendríamos que seleccionar los bots de la categoría OEV1. Vamos a ver. Este por ejemplo. Esto también sería OV1. Este tipo de navegación es un poquito deficiente. Pero bueno, estamos hablando de un juego que ya tiene unos cuantos años, que bueno, pues la excepción de cuatro arreglitos que ha recibido por ahí lleva muchísimo tiempo sin actualizarse. Y bueno, para hacer la prueba, creo que con estos vamos sobrados. Vamos a aceptar y empezamos una nueva carrera. Ahora con la categoría OEV1, que sí, efectivamente es una categoría de OEV1. Noto, por ejemplo, el coche muchísimo más nervioso, mucho más rápido y sensible a lo que es el acelerador. También veo que va más aplanado en las curvas, que no se va tanto de atrás. Creo que ese sonido está bastante bien. Y no sé si os estáis fijando, pero por ejemplo, cuando aplicamos el freno, a ver si lo veis ahora, fijaos en las ruedas delanteras, cómo se ponen incandescentes. Está muy bien el detalle ese, no me había fijado hasta hace un momento. Aquí está el famoso sacacorchos, que hemos tomado un poquito pasados. Vamos a poner, por ejemplo, pues otra cámara desde el exterior, para que tengáis una impresión un poquito más concreta del juego. Hay mucha gente que le gusta jugar con la cámara esta. A mí personalmente me resulta tremendamente difícil de controlar el coche así. Sobre todo con volante. Vamos a reducir aquí. Bueno, lo que estoy viendo obviamente es que el juego es tremendamente parecido a Speed Dreams. Obviamente Speed Dreams está muchísimo más desarrollado. Por ejemplo, pues este circuito en Speed Dreams está mucho más trabajado. Tiene más detalles. Pero obviamente la base es de Torx. No es para nadie un secreto que Speed Dreams es un fork de Torx. Bueno, me parece que hoy no voy a ganar ni una sola carrera. Esta curva, como siempre, en todos los juegos es muy difícil. La curva esta justo antes de la recta de meja. Esta y el sacacorchos son tremendas. Tremendas. Aquí he entrado un poquito apurado de más. Bueno, me llevan una ventaja abismal. Y nada, esto sería, pues como os digo, la categoría de coches de tipo fórmula. Vale, tenemos más vistas. Incluso podemos poner una vista desde helicóptero y una vista televisiva. Vale. Como veis, esta sería la vista televisiva. Bueno, pues nada, vamos a probar otra categoría más. Vamos a probar, por ejemplo, los Stock Car. A ver qué más tenemos por aquí. Vamos a probar, por ejemplo, los Stock Car. Vamos a ver. Car 1, Stock 1. A ver de qué va esto de los Stock Car. Configuramos la carrera. Vamos a escoger, a ver si tenemos por aquí, oval, road. Vamos a escoger Forza, por ejemplo, con Stock Car. Forza es, pues digamos que la versión libre de Monza. La versión no licenciada, obviamente. Vamos a ver, Stock Car, Stock Car, Stock Car. Stock 1. Ahí está. Ey, atrás. Stock 1. Select. Esto está mal. Esto debería ser más sencillo, con un Enter o algo así. Metemos otro más. Vamos a ver, Stock. No tenemos más Stocks, solo hay estos. Pues no tenemos más Stocks. Bueno, pues nada, jugamos con 4, no pasa nada. Le damos a aceptar. Volvemos a aceptar. Y nueva carrera. Bueno, esta es la categoría Stock Car. Son los típicos coches tipo, se podría decir, parecidos a los de la NASCAR. Coches huecos, como lo suelo llamar yo. Son coches que se parecen mucho a los coches de calle. Pero que, bueno, pues están vacíos por dentro. Solo tienen lo que es el chasis y poco más. Bueno, me están ganando, pero de forma apabullante los bots en todas las carreras. Yo no sé si es impresión mía, pero juraría que los bots son mejores los de Torx que los de Speed Dreams. Estoy viendo que lo que es el circuito está muy bien modelado. Vamos a ver un poquito desde fuera. Estoy con una mano en el teclado y ya no pude utilizar las marchas. Vamos a quitar el control de protección para salir de aquí lo antes posible. Toda la ventaja que teníamos ya la hemos perdido. Por aquí han estado levantando bastante polvillo, como podéis ver. Estos coches se han mal a una barbaridad. No sé si estoy fijando en el cuenta kilómetros, pero llegan a los 300 con bastante facilidad. Sonido de на gettingerme en el que está priorizando. Sonido de Windows. Sonido de Nueva. Sonido de Des graphics. Sonido de la costa. Sonido de Estados Unidos. Sonido de bateano. Sonido deобр Randol. Sonido de Sudden de la casa. Sonido de Light i000. Sonido dearma. Sonido de la casa. Sonido de Eldadol. Venga, venga, que los tenemos ahí al lado. El ansia viva, el ansia viva de querer pillarlos me hizo cometer errores. Bueno, como veis también hay efectos de partículas. Ahí atrás se veía como dejamos una estela de polvo, igual que la que dejan ellos cuando pisan. Ahí lo teníais, por ejemplo. Uy, que no vamos a llegar de últimos. Bueno, pues hemos llegado. Al menos lo hemos llegado de últimos. Bueno, pues nada, vamos a seguir probando modos o categorías, más bien, en este caso. Vamos a, por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí. Track. Vamos a escoger, por ejemplo, este de 4. Anda, mira, una marca. Tenemos un Alfa Romeo. De Yodo 406. Y Akura NSX. Vamos a pillar, por ejemplo, esta de 4x4. Vamos a ver, track 4x4. Nos vamos a la carrera, vamos de nuevo, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el modo de práctica para echar un ojo, por ejemplo, a ver qué es esto del modo de práctica. Y en New Race, pues, vamos a configurar, vamos a ver si podemos poner Dirt Tracks, a ver qué tenemos por aquí. Aceptamos. Y, bueno, para la práctica, pues, no sé si tiene mucho sentido poner bots, pero estoy viendo que no me deja pasar para aquí. Ah, supongo que es porque está el bot metido ahí. Ahora, muy bien, claro, en el modo práctica no tiene sentido que haya bots. Bueno, pues, nada, vamos a ver qué tal sería, pues, el tema este de Dirt. Vamos a ver, ponemos aquí, como veis, un Alfa Romeo un poquito así. Vamos levantando polvo. Bueno, yo creo que este es un modo más bien anecdótico. Obviamente se nota bastante menos trabajado, al menos lo que es esta pista. Uf. Bueno, fijaos, el coche tiene daños. O al menos eso me ha parecido ver. Bueno, este sería el modo Dirt. Este escenario al menos no está muy currado. No me gusta mucho, pero bueno. Estoy viendo aquí que tenemos incluso la opción de Setup Car. Anda, mira, esto no lo había visto. Aquí podemos poner lo que queramos. Supongo que... Práctica, igual y fue, carrera. Vamos a poner el modo carrera. Y vamos a probar otra vez. Y vamos a probar otra vez. Bueno, lo que os decía A nivel anecdótico está muy bien Pero se nota que le falta bastante Bastante trabajillo Bueno, pues nada señores Esto sería lo que nos encontraríamos Así a grandes rasgos Obviamente porque tenemos Más modos aquí, el modo campeonato Que supongo que será que podemos Escoger diferentes Carreras, el modo Endurance Que supongo que serán carreras de resistencia En las que tendremos que estar A lo mejor, quien sabe Un mogollón de tiempo conduciendo Pero bueno, a grandes rasgos Para que os hagáis una idea de lo que es Torx Creo que está bastante bien Lo que os he enseñado Como veis tiene muchos tipos de coches diferentes También bastantes Bastantes pistas Y deja bastante buen sabor de boca Teniendo en cuenta que Se trata de un juego que ya tiene Bastantes años Espero que en algún momento Pues lo retomen Pero bueno Es un proyecto que Que lleva ahí Pues como os decía Muchísimo tiempo Y es base Del conocidísimo Speed Dreams Que obviamente pues Es un juego muchísimo más trabajado Con muchísimo más desarrollo Con muchísimas más opciones Más coches Más pistas Y mejor funcionamiento también Pero bueno Si no existiese Torx Obviamente no existiría Speed Dreams Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta Y nada Sin más Bueno pues os recomiendo Que si no conocéis este juego Pues que os lo instaléis Como os decía En cualquier distribución Lo vais a encontrar En sus repositorios Va a ser muy raro Que no lo encontréis Si no lo encontráis Pues tenéis un Un En Un Flatpack En flathub.org que podéis descargarlo también y disfrutarlo y nada, sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo, si os gusta el vídeo por favor dadle a like si os gusta el contenido de nuestro canal, suscribíos y como siempre, pues cualquier comentario que queráis hacer, encantadísimos de que lo hagáis nosotros lo contestaremos lo antes posible tenéis también por ahí abajo en la descripción un montón de enlaces a nuestra página web a nuestros foros, a nuestras redes sociales a nuestros canales de Twitch y de Youtube y también por ejemplo, pues a nuestros grupos de Matrix y de Telegram y por supuesto también un enlace a una cuenta de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donativo para lo que es el mantenimiento tanto del hosting como de los dominios de nuestra página web jugandoenlinux.com y nada, sin más me despido y como siempre, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao chavales, chao, chao